Así es, en el estado de Sucre, nuestra corresponsal Mari Carmen nos ofrece más información. Adelante Mari. Así es amigos televidentes, agradecemos este contacto informativo y justamente nos encontramos en el aeropuerto internacional Antonio José de Sucre de la ciudad de Cumaná, en el estado Sucre. Y de esta manera damos inicio a la rueda de prensa semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigida por el primer vicepresidente de esta organización política, Diosdado Cabello. Veamos. Muy buenas tardes, ya verdad, buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a los compatriotas que están en sus trabajos, en sus casas, en sus vehículos. Un abrazo desde aquí, desde Cumaná, estado Sucre. Un extraordinario momento para estar acá en el estado Sucre, el día del natalicio del gran mariscal de Ayacucho, de nuestro gran mariscal de Ayacucho. El soldado más leal al libertador Simón Bolívar. Hemos venido aquí y tenemos unas actividades de orden institucional, recordando el nacimiento del gran mariscal de Ayacucho y la dirección nacional de nuestro partido. Se ha reunido, se ha reunido, acá en Cumaná, como parte de estos homenajes que le estamos haciendo al mariscal de Ayacucho. Y hemos estado revisando nuestra agenda, las cosas que están pendientes, las que hemos venido trabajando, y las que es necesario trabajar para los próximos días. Recordemos que entramos ya a febrero, febrero, primero de febrero, con Ezequiel Zamora, nuestro Ezequiel Zamora. El 2 de febrero, 2 de febrero, cargado de historia, fue el día donde el comandante Chávez recibió, por primera vez, la presidencia de la República, que ya aquel juramento sobre la moribunda constitución del pacto de punto fijo, y luego, hoy 3, recordando Azucre, mañana 4 de febrero, la semana que viene arrancamos con el 12 de febrero, batalla de la victoria, día de la juventud con José Félix Rivas, 15 de febrero, congreso de Angostura, día de, bueno, cuando nació la Gran Colombia, donde nació la Gran Colombia, luego, vamos al 20 de febrero, la federación, con Zamora otra vez, y los pueblos libres, el regal del pueblo soberano, el 27 y 28 de febrero, rebelión popular contra las medidas neoliberales, y el 23 de febrero, como hemos dicho, para ponerle la guinda a la torta del febrero rebelde, un pueblo alzado, el 23 de febrero, allá en los puentes del estado Táchira, los puentes de La Grita, de Ureña, de San Antonio, Simón Bolívar, Puente Simón Bolívar, un pueblo alzado también en el estado Bolívar, en Santa Elena, allá, alzado contra quién? Contra el imperialismo norteamericano, contra el imperialismo gringo, que ese día pretendía invadir nuestro suelo patrio, desde Colombia, dirigido ese día, el ataque contra nuestro país, por Estados Unidos, por el señor Elliot Abrams, estaba allí Almagro, estaba el señor Duque, estaba el presidente de Paraguay, estaba el señor Piñera, presidente de Chile, y todos aquellos que intentaron invadir nuestra patria bajo la figura aquella de la supuesta ayuda humanitaria, ayuda humanitaria que se comprobó luego que ellos mismos se robaron, es la derecha pues, y ese día nuestro pueblo, nuestra juventud, con más armas que su corazón y su dignidad, echó por el suelo las pretensiones de quienes pretendían invadirnos. Ese día 23 de febrero, es parte de la historia, de nuestra historia, y estamos seguros que será contado con la precisión que requiere. Si ellos hubiesen entrado ese día, estaríamos nosotros seguramente en Venezuela en una gran guerra entre hermanos. No pudieron, ese día, ni podrán, estamos seguros. 225 años del natalicio de Sucre, hoy también es el día internacional del abogado, hoy. Del abogado, felicitaciones a las abogadas, señora de Puerto Santo, señora Gladys. Todos los abogados, tú eres abogado también, verdad, o criminólogo. Abogado, Edwin, nuestro gobernador, nuestro querido hermano gobernador, Edwin Rojas. Pedro Carreño, todos. Todos. Nosotros somos ingenieros, ingenieros litigantes. Y capitanes litigantes. Y capitanes litigantes. Esta semana estuvimos en dirección nacional con nuestro presidente, el día martes. Allí se le, el presidente autorizó que nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, encare la responsabilidad enorme de ir a producir, a cultivar y a producir en un millón de hectáreas. Ya estamos haciendo los detalles finales para ir anunciando por estados, por municipios, con los campesinos, con nuestros campesinos, para asegurar, asegurar allí, pues, que se les entregue sus insumos y pudiéramos nosotros no solo cultivar un millón de hectáreas, sino sobrepasar esa meta. Hacer una sala situacional sobre ese tema. Ir chequeando y revisando, que no falte absolutamente nada. Ahí estará la juventud de nuestro partido incorporada, también con metas muy claras, con metas muy claras. Y la vía, como dijo Robexa, en paz, producimos. En guerra, combatimos. Combatimos. Bueno, Robexa dice que eso lo dije yo, pero ella fue que lo notó. El miércoles tuvimos la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente y así probaron. Se aprobaron una serie de leyes, además se aprobó la ley orgánica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Carnetización del partido. Extraordinarias jornadas este fin de semana. Extraordinarias. Esta semana alcanzamos la cifra de 237.751 nuevos carnetizados. Se dice rápido, pero es impresionante. Ya llevamos 590.844 nuevos carnetizados en tres semanas de trabajo. Tres semanas. Nos hemos propuesto como meta que para el 30, la última semana del mes de abril, nosotros debemos estar, haber sobrepasado la meta de 9 millones de militantes inscritos, de juventud revolucionaria, de mujeres revolucionarias, de campesinos, de trabajadores, de trabajadoras. Todo aquel que tenga más de 15 años, quiera ser parte del partido del comandante Hugo Chávez, bienvenidos. Aquí están nuestras manos y nuestros brazos extendidos para recibirlo, para conformar esta gran alianza por la paz. Un ejército de paz del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya pasamos los 7 millones de inscritos. 7 millones de inscritos en el partido. Recuerden, es importante recordar que ahora tenemos inscripción viernes, sábado y domingo. Teníamos solo sábado y domingo, pero ahora tenemos viernes, sábado y domingo. Todos los viernes, todos los sábados y todos los domingos hasta la última semana, hasta el último fin de semana del mes de abril. Y hemos agregado, ido agregando puntos, nuevos puntos de inscripción, de manera que sea un poco más fácil el cumplimiento de la meta. El informo, además, que las RAS siguen desplegadas, las RAS siguen desplegadas, llevamos 48.212 comunidades, en las 14.381 VCH, tenemos 282.097 calles registradas, y hemos visitado, cara a cara, casa por casa, caso por caso, 10.861.178 electores y electoras. electores y electoras. Eso es, eso es, el 52, en este momento, el 52,47% de todo el REC. Los hemos visitado, hemos tocado su puerta. No todos son chavistas. No todos son chavistas. No todos son anti-chavistas. Hay gente que manifiesta su posición política, pero hay una gran mayoría, una gran mayoría de personas que están dispuestas a seguir acompañando la revolución bolivariana, en, bueno, en esta sagrada lucha que tenemos nosotros por nuestra independencia. tendríamos planteado para los próximos días, era en estos días, pero vamos a hacerlo en nueva fecha, ya la instalación y el arranque de la escuela de formación de cuadros de nuestra JPSUV, que recibe el nombre, nada más y nada menos, de Antonio José de Sucre, de la escuela de formación de la JPSUV, Antonio José de Sucre. Queremos dedicarle una jornada completa a esta actividad. Los próximos días diremos la fecha y la forma de la actividad, pero es ahora en el marco del Día de la Juventud, en el marco de estos próximos días. Y bueno, estamos en los días del 4 de febrero, 4 de febrero del año 92, tal día como hoy, hace 28 años, la suerte estaba ya echada. Cada quien andaba ya en lo suyo. 3 de febrero salimos nosotros, algunos más temprano, otros más tarde, pero se inició el movimiento rebelde de jóvenes militares contra el imperialismo, contra quienes gobernaban el país. Y es importante destacar esto, cuando nosotros nos alzamos, a ninguno de nosotros nos ofrecieron ni cargos, ni visas, ni residencia, ni dinero, ni el acompañamiento del imperio norteamericano. Importante poner esto en la mesa, porque algunos andan hablando por allí de algunos desertores que se han ido, y recordemos los ofrecimientos, recordemos los ofrecimientos, abandonen la revolución, que le vamos a dar visa, que le vamos a dar reconocimiento, que le vamos a dar dinero, que Estados Unidos lo va a cobijar del mismo presidente de Estados Unidos. Hizo llamado para que los mercenarios se sumaran a la conspiración contra nuestro pueblo. La gran diferencia, quienes gobernaban aquí durante la Cuarta República cumplían el mandato de que desde Estados Unidos les enviaban, les daban, y nosotros nos alzamos contra eso, nos alzamos contra el mismo imperio, que era quien mandaba aquí en Venezuela. Y hoy, hoy, nos defendemos de ese mismo imperio, y los estamos derrotando. Digan lo que digan. Ya ellos hacían, sacaban sus cuentas que para esta fecha Venezuela estaría, estaría entregada al imperialismo norteamericano, todas las riquezas nuestras, los recursos naturales, y no han podido, ni podrán con nosotros. No han podido, ni podrán. Aquí seguimos. 28 años después, los soldados y soldadas del 4 de febrero, mire, tenemos el alma y el espíritu exactamente igual, dispuestos a seguir luchando contra el imperialismo norteamericano. Si hay alguna pregunta, por favor. Buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas con Mari Carmen Bermúdez, venezolana de televisión. Buenas tardes. En nombre del pueblo de Sucre, como sucrense y como sucrista, es un honor tener a la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela la organización política más grande de Latinoamérica y el Caribe. hoy, en esta fecha emblemática para Venezuela y por supuesto para Sucre, quiero comentarle al primer vicepresidente de esta organización política que durante estas jornadas de carnetización he tenido la oportunidad de darle cobertura en los distintos municipios de esta entidad y son más de 20.000 nuevos carnetizados quienes han atendido el llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro y es importante destacar que el 60% de esta población del Estado Sucre es juventud, el 60% son jóvenes. Quisiera saber cuál es la lectura que usted le da a todo este despliegue hecho por chamos entre 15 y 18 años y cómo lo reciben ustedes como dirección nacional y esa motivación además para el resto de los jóvenes que aún no se han acercado a estas jornadas que continuarán hasta el mes de abril. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Bermúdez, 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 nuevos inquéritos 24.000 ya lleva el 24% 25% de su meta cumplida 60% jóvenes nosotros le dimos a la juventud del partido una meta que van cumpliendo la manera casi uniforme en todos los estados ¿cuántos fue? ¿3 millones? Millón y medio era un millón y después subimos a millón y medio nuestra juventud es energía nuestra juventud es fuerza pero además nuestra juventud es la garantía fundamental que dentro de 30 años este país lo va a gobernar un revolucionario o una revolucionaria la mayor garantía y la lectura la asumimos con mucha humildad pero con mucha alegría por supuesto porque cuando un joven de 15 años de 16 años se inscribe en el partido de Hugo Chávez primero a la gente dirá pero 15 años bueno 15 años muchos de nosotros ya estamos militando en algunas actividades y antes era muy complicado aquí en Oriente fue terrible la cantidad de jóvenes asesinados mutilados torturados perseguidos desaparecidos aún era azucre monagas anzuategui como una una especie de laboratorio de los cuerpos represivos formas de tortura joven que entraba en una en un teatro de operaciones a ser torturado no salía aquí había uno cerquita en Cocoyar y si bajaba y si bajaba por Caripito había otro en como se llama en Cachipo estaba en otras operaciones y así estaba repartido el país entre otras operaciones que eran centros de tortura donde operaban soldados de Estados Unidos eran los que enseñaban a torturar a torturar con unos señores de la dictadura de Batista que habían salido huyendo de Cuba mercenarios cubanos y terminaron en los cuerpos de seguridad de Venezuela de cuando un niño de 15 años nos llena a nosotros de alegría porque ve su futuro ahí el futuro de la patria es el futuro de la patria no se están quedando en la manipulación de los grandes medios de la derecha prefieren la esperanza prefieren el futuro que el miedo el miedo y están dispuestos a enfrentar lo que sea yo hablaba hoy del 23 de febrero eso fue extraordinario había que estar ahí para sentir lo que se sintió ese día cómo se unió la juventud la juventud más joven con las personas de edad avanzada muy avanzada que decidieron luchar para evitar que nos invadieran personas muy viejitas 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 ahí recogiendo piedras llevándole comida secando el sudor de cuando un niño decide inscribirse además es la manifestación de lo que uno siente en la calle es la figura de Chávez hay un niño que le preguntaron yo vi el mensaje el hijo de de una compañera de Indira Indira se llama le preguntaron porque se inscribía que él quería continuar con el legado del comandante Hugo Chávez que no se perdiera 15 años y tú lo viste tú lo viste cuando están las sillas ahí están los chamos están los jóvenes esperando 14, 15, 16, 17 estoy esperando ahorita voy a entrar a la universidad o estoy en quinto año y es un proceso de organización hacia abajo es la mayor garantía de que esta revolución va a seguir en el PSUV con el PSUV que es con Chávez que es con el pueblo que es con Nicolás que es con la revolución en verdad nos sentimos extremadamente satisfechos con lo que hasta ahora ha ocurrido y yo puedo decirte Mari Carmen que eso es aquí en Sucre pero si te vas al Estado Lara es igualito si te vas al Estado Bolívar es igualito si te vas a Amazonas es igualito te vas a Apure es igualito la emoción y los jóvenes buscando ah, tareas ya de una vez ya tienen tareas las RAS tienen que ir a visitar van visitando a los nuevos inscritos van a su casa hola como estas bienvenido al partido vamos a buscar a otro nuevo un nuevo militante y van a buscar a su amigo a su compadre a su hermano a su a su vecino y se van a inscribirse también y es la organización que nosotros estamos trabajando ¿para qué? para vivir en paz que nosotros ya estemos tocando casi el 53% de los electores inscritos ya los hemos tocado es porque queremos ganar unas elecciones las elecciones que vienen ahora ah, eso no significa que vamos a descuidar las otras cosas como dicen por ahí a Dios rogando y con el mazo dando nosotros nos preparamos para la paz en la paz producimos en la guerra combatimos por eso ya llevamos 4 millones de milicianos por eso nos organizamos en la JUPED y por eso nos organizamos en la CUPAS las cuadrillas de paz en toda Venezuela y es un pueblo organizado ¿para qué? para vivir tranquilo y en paz en paz el que se quiera meter con Venezuela que entienda que va a encontrar un pueblo unido dispuesto a defenderlo la juventud que sienta ese amor por la patria jamás se va a arrodillar ante ningún imperio jamás jamás iría a mendigar por ahí a que le den una entrevista una semana 20 días esperando a ver si le entregan un papelito no, no, no esperando ahí que termine un juego de golf para ver si lo atienden no, no jamás se arrodillarían jamás irían a España a arrodillarse en España jamás iríamos a arrodillarnos un joven de estos a arrodillarse en España porque esa es la figura esa es la figura arrodillarse ya en España es la figura de nuestros indígenas de nuestros indígenas arrodillados ante la cruz de Colón cuando nuestros indígenas jamás habían visto una cruz una cruz ah, pero no las vendieron así arrodillados es la garantía de la dignidad de la patria por eso le damos la bienvenida y un gran abrazo enorme a los jóvenes y la juventud aquí está la juventud del partido la juventud del partido en su mes aniversario fíjate Sucre 35 añitos tenía Sucre a los 29 años a los 29 años en Ayacucho a los 14 15 años estaba combatiendo con Miranda fue jefe estado mayor de Bermúdez a los 18 años Sucre lo hirieron y lo mataron ¿lo mató quién? la oligarquía colombiana era mucho Sucre para ellos era mucho Sucre y después la historia nos los vendió Sucre muerto en Berruecos un caballo corriendo eran los cuadros el cuadro que hicieron un caballo corriendo el tirado en el suelo el mensaje todo el que sea como Sucre termina en Berruecos con oligarquía y sus historiadores por eso las historias tenemos que escribirlas nosotros mismos la historia del 23 de febrero la historia del 4 de febrero la escribimos nosotros mismos para que se diga la verdad gracias Maricarmen Continuando la ronda de preguntas Joan Nathalie Ceballos Benevisión Buenas tardes Joan Nathalie Ceballos primer vicepresidente el presidente Nicolás Maduro ordenó la reforma del Poder Judicial ¿cuáles serían los principales cambios que deberían hacerse a la estructura del Poder Judicial? por otra parte ¿nos podría ahondar en las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente? y para concluir para mañana se tiene prevista la llegada de los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que Venezuela no forma parte de la OEA ¿serán recibidos en el país? Gracias Joan No, sí el compañero presidente en el inicio del año judicial pidió encarecidamente encarecidamente por y esto no es la primera vez que el presidente lo dice lo ha venido pidiendo en otras ocasiones ¿no? una reforma del Poder Judicial ¿para qué? para asegurar la justicia la razón fundamental es asegurar la justicia a todos los venezolanos y las venezolanas que la justicia no tenga precio y que pueda pagarlo solo el que tenga dinero que no haya funcionarios de ningún nivel y no es solo escúchame el Poder Judicial no es solo los jueces eso es de los cuerpos de investigaciones todo el sistema todo el sistema nos ha dado la tarea la Asamblea Nacional Constituyente soberanísima Asamblea Nacional Constituyente según esta constitución para que abra un proceso por parte de la ejecutiva designado a la compañera Delcy Rodríguez vicepresidenta para comenzar a trabajar y ya estamos trabajando en todos los referentes pero te repito que no es solo los jueces no solo son los tribunales no es solo que para que una persona mire el acceso a la justicia cuánto uno recibe denuncias dile que dice no a mi esposo está detenido y no lo llevan a los tribunales porque tiene que pagar desde el sitio de reclusión para el traslado y después una sentencia tenga precio y se han hecho esfuerzos enormes muchísimos esfuerzos no son suficientes aún no son suficientes tiene que ser una justicia justa valga el término y por justa oportuna por una una justicia que que llegue a quien tenga que llegar que los cuellos blancos no existan que la el derecho que tienen las personas a vivir en paz sea respetado y la justicia si lo entienda por ejemplo el presidente hacía menciones al tema de la corrupción a quienes han desfalcado el país o a los que andan en el mundo ofreciendo a Venezuela en venta como que Venezuela estuviera en venta tiene que haber justicia nosotros aprobamos en la asamblea nacional constituyente una ley contra el odio hemos aprobado estos días vamos a modificar vamos a aprobar la modificación de la ley con la mujer el derecho a la mujer un mundo libre de violencia y se ha incrementado y tú observas bueno hemos tenido inclusive que hasta hacer llamados públicos en algunos casos porque no una persona asesinó a su esposa y está en su casa o que una señora va a decir allá que su esposo la está agrediendo y no le toman la declaración y desafortunadamente pasa un mes dos meses dos meses y al final terminan asesinando a un ser humano triste triste que eso ocurra porque bueno así están los cuerpos policiales no que tiene un amigo policía no que tiene un amigo juez no que tiene un amigo fiscal eso ocurre constantemente bueno esa es la revisión que el compañero presidente nos ha pedido y la vamos a hacer afortunadamente y la voluntad inclusive desde dentro del alto tribunal porque eso es una una preocupación que ha tenido magistrado Michael Moreno también y la doctora Gladys Gutiérrez en su momento y la doctora Luisa Estela Morales que estuvo también al frente del tribunal supremo las leyes de la asamble ahorita aprobamos cuatro temas tributarios sobre los lo necesario para garantizar el pago de los impuestos tenemos en vía la ley del del poder popular las leyes del poder popular tenemos la de la mujer la de chamba juvenil bueno la aduana la fue la que aprobamos la reforma la fuerza armada nacional bolivariana hemos ido avanzando ¿por qué lo hemos tenido que hacer nosotros? porque no hay la instancia legislativa tristemente no hay la asamblea nacional está en desacato no se ponen de acuerdo ni para designar entre ellos una directiva que el mundo crea en verdad y que todos la respeten es esa derecha que quiere gobernar imagina los gobernando el país que cada uno tenga tres ministerios cuatro ministerios y lo que hagan es pelearse por la plata de la asamblea nacional ha tenido que verse en la obligación de acuerdo a la constitución nada exime a la constituyente para actuar en ese sentido y lo hemos venido haciendo y estamos a la orden cualquier ley o cualquier reforma que sea necesario hacer nosotros con seguridad la vamos a hacer la vamos a hacer para el bien del país para la necesidad del estado y para para que no se detenga el estado para que no se detenga si fuese por la asamblea nacional no sería nada no hubiese aprobado presupuesto los presupuestos los hemos tenido que aprobar nosotros el presupuesto no tiene color uno debe tener color político y y cuando va a la asamblea nacional que hagan las observaciones pero tiene que aprobarse entonces para ello la mejor manera de castigar al gobierno la mejor manera de castigar al pueblo pensando que con eso castigan al gobierno es no aprobar el presupuesto de la asamblea nacional constituyente actúa en consecuencia y así ha venido ocurriendo no nos vamos a detener por eso corte intraamericana de derechos humanos eso será en otro lado aquí no para nosotros eso no existe la OEA para nosotros no existe no es ni siquiera llega a ser un organismo confiable para nada que ellos andan alborotando alborotando y buscan lo mediático porque no les queda otra cosa ver como hacen deberían ir a Chile primero deberían ir a Colombia Colombia han asesinado en el mes de enero asesinaron más de uno por día más de un dirigente social por día en el mes de enero y febrero no tiene expectativas que sea distinto seguramente va a ser peor en el mes de de febrero que vayan que vayan a Estados Unidos la corte intraamericana a ver que consiguen en las cárceles de Estados Unidos a los niños y las niñas que tienen retenidos en la frontera para que vean el objetivo es Venezuela ellos pierden los países los presidentes pierden toda autoridad no moral autoridad nosotros cuando se quedan callados con lo que ocurre en Bolivia guardan silencio con un golpe de estado en Bolivia contra un presidente en ejercicio pero además que era un presidente reelecto y le hagan un golpe de estado y se quedan callados porque tienen que ganar la derecha tiene que ganar elecciones a juro bueno bajo esa premisa aquí no van a ganar elecciones nunca nunca en Venezuela que van a decir Almagro Almagro andan en campaña en campaña para ser reelecto secretario general de la OEA a pesar que cuando le eligieron invito a todos los periodistas de Venezuela y a todas las periodistas que revisen que cuando le eligieron dijo que lo último que quería en su vida sería aspirar a la reelección que eso no era no eran cargos para para ser reelecto ahí está la plata las ambiciones entonces no en verdad no nos da ni frío ni calor dicen aquí en Oriente no nos da ni frío ni calor que venga la tal corte interamericana puede venir si quieren la corte celestial no nos da ni frío ni calor gracias Juan Breulis Barrio por Sucre TV buenas tardes Breulis Barrios Sucre Televisión en horas de la mañana el diputado Luis Parra declaró que se están haciendo las investigaciones con respecto a los millones que fueron destinados a la oposición venezolana para la ayuda humanitaria el partido socialista unido de Venezuela apoya estas investigaciones y si también están haciendo las indagaciones pertinentes para saber a donde realmente fue destinado este dinero Luis Parra quien fue electo presidente de la de la asamblea nacional pero Luis Parra creo que él fue al TCJ para ver si levantaban el la el desacato no ha ido siguen en el desacato siguen en el desacato pues tienen que regularizar su situación pero entiendo que allí se han tomado algunas decisiones para aclarar el destino de más de 700 millones de dólares al menos que han sido entregados a la oposición venezolana recuerda que todas estas peleas como es que dicen estos lodos vienen de estos de aquellos polvos de donde cuáles son esos polvos las peleas por la plata el señor Calderón Berti siendo despedido y el señor Calderón Berti diciendo que ese dinero lo gastaron en prostíbulos lo gastaron en en restaurante en en hoteles en alquileres etcétera etcétera en drogas drogas y después vino el contraataque no que este unos diputados fueron a exonerar a no sé quién según ellos y les pagaron el pasaje y estos diputados repostaron no nosotros estamos investigando es ustedes todos tienen razón todos los diputados de la oposición tienen razón cuando uno acusa al otro tiene razón y cuando el otro responde también tiene razón es una sociedad de de pillos el de la derecha el de la derecha es una sociedad auténtica de pillos personas que creen que se van a apoderar de las riquezas del país alguien en Venezuela alguien en Venezuela puede decir que ha recibido una ayuda yo pasé unos videos hace poco en el estado Carabobo era así que entregaban ayudas médicas la entregaban en un acto y apenas terminaba el acto se las llevaban y se iban con esas mismas bueno uno dice que eran ayudas médicas eran unas cajas va a decir que los que tenían adentro unas cajas aquí se las llevaban para otro lado hicieron como cinco actos ese día o seis actos y se ve cuando llevaban las cajas de un depósito para otro depósito y las retiraban del sitio de los actos así actuó la derecha que ellos estén investigando es un avance por lo menos es un avance pues que salga la verdad que hicieron con esa plata quién se la robó cómo se la robaron si a mí me preguntan así a simple vista el primero que tiene que aclarar es el señor Juanito Alimaña porque él es el que está recibiendo esa plata yo vi en estos días a uno de estos señores de Estados Unidos entregarle nada más y nada menos nada menos que a Julio Borges y a Becchio 52 millones de dólares entregó un cheque lo que significa 52 millones de dólares a unos sinvergüenzas como estos llegará algo aquí en Venezuela el supuesto procurador que nombró Juanito Alimaña renunció porque no está de acuerdo como se están pagando 20 millones de dólares en asistencia profesional jurídica cuántos periodistas esa pelea que tienen los periodistas de Mayameros que están allá es porque no les dan la plata porque solo se está robando Ravel y el grupito de Ravel yo vi ayer yo vi una tristeza con Carla Angola ayer era una tristeza ayer anteayer la dejaron tan lejos no la pusieron ahí al lado de la pusieron como a 20 metros por allá detrás de la rejita las lágrimas se le salían de la tristeza tanto adular tanto bueno eso se compensa con plata la plata que le dan entonces que se abra un proceso de investigación nosotros lo apoyamos siempre vamos a apoyarlo siempre siempre y que se esclare que el que no la debe no la teme no la teme ¿dónde está? por ejemplo recuerda el concierto de de Cúcuta ellos dijeron que iban a recaudar sin mal no recuerdo 100 millones de dólares salió un artista por allá y dijo yo pongo un millón de dólares no, 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 no no, Richard Branson es el que montó el el organizador un millón de dólares después dijeron que solo habían recaudado dos millones de dólares en el concierto muy malos esos organizadores que de 100 pasaron a dos millones de dólares y entonces uno pregunta ¿dónde están esos dos millones de dólares? ¿quién los tiene? ¿cómo los rindieron? ¿con qué lo compraron? ¿qué compraron? ¿qué compraron? ¿qué adquirieron? ¿solo el Hotel Penélope? no creo no creo tienen tienen mira tienen han instalado sedes de ¿cómo se llama esto? de taxi líneas de taxi en España se reúnen con con notados corruptos de la Cuarta República los llamados los llamados por ellos mismos bolichicos ese señor Betancur donde el papá de de Guaidó ha ido a visitarlo allá en España ese señor le dio residencia a Miguel Enrique Otero como nueve meses en ese castillo hasta que se cansó de Miguel Enrique y lo corrió por chulo y el papá de Guaidó estaba allá y declara entonces Giuliani este que fue eh alcalde de Nueva York que es un abogado de un bufete un lobista dice allá no este yo perdonen a Betancur porque Betancur nos está ayudando con con Juanito Limana entonces hay fotos del papá de Juanito Limana o sea nos está ayudando en lo personal en lo personal jamás y nunca ellos han puesto como como meta este Venezuela no 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 es un clan un clan ojalá se investigue ojalá se investigue y ojalá esta gente llegue a un resultado nosotros estamos hemos dicho la asamblea nacional constituyente ha dicho claramente de manera reiterada que estamos a la orden para que ahí se restablezca la paz fíjate que ellos querían destruir la asamblea el sede del palacio del palacio la sede del palacio federal legislativo la estaban destruyendo y ahora reparar todo lo que esta gente ha destruido es terrible mira Dreulis se robaron se robaron hasta las manillas de las puertas esas manillas son de bronce será eso ¿verdad? son unas manillas muy muy bonitas pues bien talladas talladas se las robaron se las robaron nosotros estuvimos ahí cuatro años estuvieron frente Silvia estuvo como cinco años Silvia va cuatro años ¿verdad? Nicolás estuvo como dos años Amelia estuvo como dos años Sotorroja nunca se perdió nada reparamos más bien reparamos refaccionamos las obras de arte ese palacio es una belleza por dentro es patrimonio trajimos gente de afuera para las pinturas del techo arriba en el salón elíptico ahí está la batalla de de Carabobo y eso ese trabajo lo hace gente especialista y trajimos gente especialista para evitar que eso se dañara y estos se roban hasta las manillas de las puertas qué pena qué vergüenza y se pelean entre ellos se pelean entre imagínos gobernando Venezuela o gobernando cualquier país del mundo sería muy triste para ese país manera que nosotros sí apoyamos cualquier investigación estamos abiertos a ayudar en lo que tengamos que ayudar ojalá el señor Luis Parra vaya al TCJ y se ponga derecho con la justicia Venezuela la institución porque acuérdense que una de las tareas de ellos es el no Estado que no haya presidencia que no haya TCJ que no haya Asamblea Nacional lo que llegó a la mano lo destruyeron la Asamblea Nacional ahora nos toca a nosotros revivirla en estas elecciones que vienen las elecciones parlamentarias de este 2020 que tal como van las cosas a estas alturas a estas alturas no la tiene fácil la derecha no la tiene fácil mientras ellos están peleando por una botella vacía nosotros ya llevamos 10.861.178 electores y electoras cara a cara y les vamos a decir lo que siempre decimos pase lo que pase nosotros venceremos muchísimas ustedes te practicaron se pararon temprano a practicar claro tenemos ahora los actos todos los actos aquí en Sucre el natalicio de Sucre y además no lo dije al principio pero lo digo ahora lamentamos la pérdida de un gran venezolano Adelie Freite compositor poeta un miembro de caraota ñema y tajada la arense lamentamos pues la ley de la vida pero siempre vamos a lamentar la pérdida de estos extraordinarios venezolanos y venezolanos cultores cultores populares además de esos que no tienen la gente nada malo que hablar han sido venezolanos extraordinarios bueno buenas tardes vamos a los actos ahorita y esta noche a las 7 invitamos al mazo dando tienen que ser ustedes no se como van a ser buenas noches a todos y a todos un abrazo saludamos a la gente vive vale que está aquí y ve televisión gracias un abrazo y sucre televisión y ve tv todos a todos y a todos muchas gracias bien escucharon declaraciones bien escucharon ustedes declaraciones del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello en lo que es la rueda de prensa semanal de la dirección nacional de esta organización política nosotros desde cumana agradecemos toda la sintonía nuestra amable teleaudiencia y por supuesto los invitamos a que se mantengan con más de la programación de venezolana de televisión adelante